Baby, yo no puedo dormir y tú estás con esos pantisitos Gatento, pura y rico Oh, baby, yo no quiero interrumpir tus sueños Pero necesito de ti y necesito que me pierdas Vamos a prender la noche en juego Lo sé, ya sé que es muy tarde Que mañana trabajas y que estás cansada Pero yo solo quiero amarte Y ahora, nena, quiero hacértelo Baby, yo me encargo Te hace never need a girl Sabes que te encanta como te lo hago Luego mejor vas a dormir, girl Let me fuck you back to sleep, girl Now where you at, just drop my bags I'm coming through to meet ya Oh, yeah To meet ya, ooh Oh, 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 oh I know you're almost half asleep But you know how much I need you Wake up, wake up, wake up Girl, I need you Come on, give me that spend But if you keep the door unlocked, be ready I know you got work pretty early I'll be around by 3.30 Oh, usually you're done by one So baby, when I wake you Oh, 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 oh Just let me ride I'ma fuck you back to sleep, girl Oh, don't say a word now, girl Don't you talk, baby Luego mejor vas a dormir, girl Let me fuck you back to sleep, girl